La gloria es de Dios, el aplauso es para el Señor. Que Dios le bendiga. Pueden sentarse mis amados hermanos, mientras que van buscando en la Sagrada Escritura el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, desde el versículo 12 hasta el versículo 25. Amén, amén. Gloria al Señor. Hermanos amados, nos están mirando en diferentes lugares. Siempre habíamos leído en la palabra del Señor que estamos rodeados de una gran nube de testigos. Pero, pero no nos imaginábamos cuántos testigos ahora a través de Luz 102.1 nos están oyendo en toda la tierra y a través de Luz TV nos están mirando en Japón. nos están mirando en la Patagonia, en el sur, lo último de la tierra. Allí nos están mirando también. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Nos están mirando en Rusia, en Brasil, en Europa. Nos están, nos están mirando en Israel. ¡Dele la gloria a Dios! ¡Dele la gloria a Dios! ¡Que toda la gloria sea para el Señor! Tenemos aquí un hermano de Siria. Esto lo están mirando también en Siria. ¡Dele la gloria al Señor! ¡Diga gloria a Dios! ¡Alabamos el nombre del Señor! Esto es lo que necesita el mundo. Se han ensayado muchos caminos, pero los caminos del hombre han fracasado. Por eso Salomón dijo, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de perdición, caminos de muerte. Se han ensayado tantos caminos. Imagínese usted, el camino de Buda no ha llegado a nada positivo. El camino del Islam no ha llegado a nada positivo. Precisamente anoche, amados hermanos, a la una de la noche, no sé cuántos carros cargados de explosivos reventaron en Egipto, en un hotel principal. Cantidades y cantidades de muertos y heridos. Otro coche bomba se metió contra un mercado donde estaban la gente, con turistas allí en Egipto. Todas esas tragedias, amados hermanos, vienen como consecuencia del fanatismo religioso. Gracias a Dios que Dios no es religioso. Jesucristo no es religioso. Nosotros los creyentes no somos religiosos. Gracias al Señor. Bendito sea Dios. Somos creyentes y nada más que creyentes en el Dios único, creador del cielo y de la tierra, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob, en el Dios de los profetas, en el Dios de la Biblia. Y ese Dios no es religioso. Abraham, nuestro padre, no tenía religión. Por eso cuando él llegó a Canaán, cuando llegó allá, mis amados hermanos, a Hebrón, y fue a comprar un pedazo de terreno para enterrar a su mujer, Sara, que se le murió en el camino, la gente le dijeron, no, no podemos cobrarte por la tierra. Para ti no vale nada, porque tú eres como un ángel de Dios en medio de nosotros. ¡Diga gloria a Dios! ¡Qué bueno fuera que nosotros entendiésemos esto y que el mundo entero entendiera que las religiones todas han fracasado. El único que no ha fracasado es el Mesías, Jesús de Nazaret. ¡Gloria a Dios! ¿Por qué digo que no ha fracasado? Yo digo que no ha fracasado porque él comenzó a formar un ejército sin una espada, sin una pistola, sin un revólver, sin un fusil. Comenzó a formar un ejército con humildes pescadores. Él recogió lo último de la tierra, lo menospreciado, lo vil, y hoy el ejército de Jesucristo cubre toda la tierra. ¡Aleluya! El armamento de nosotros es la palabra de Dios. El armamento del creyente son las sagradas escrituras. Y la estrategia de nosotros, amados hermanos, no es un casco militar y unas ropas camuflajeadas para disparar desde algún escondite. La estrategia de Jesucristo es el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. ¡Eso no ha fallado ni fallará nunca! El amor cubrirá multitudes de pecados. Que Dios nos ayude, amados hermanos, para continuar en esta sencillez, en el ejemplo que nos dio nuestro Salvador Jesucristo. Hoy el tema es un tema fascinante. Hoy nos toca hablar acerca de salvación, acerca de salvar las almas. ¿Cómo se salvan? ¿Por qué deben salvarse? ¿Acaso están perdidas? Todo eso lo vamos a estudiar en la palabra del Señor. Y yo quiero saludar en este momento y quiero que ustedes me acompañen en ese saludo. Yo quiero que ustedes digan conmigo, ¡Mario! ¡Mario! Te estamos saludando. ¡Estamos saludando! Estamos saludando a nuestro hermano Mario Bulten en Israel. Estamos saludando a nuestro hermano Alejandro Ziperfal en Jerusalén. Estamos celebrando a nuestro hermano Juan Chovida en el Moshav Yat Morim. Estamos saludando a nuestros hermanos hebreos en toda la tierra. Diga conmigo que Dios los bendiga. ¡Que Dios los bendiga! Pregunto mis amados hermanos ¿Vale la pena ganar almas? ¡Amén! Hay un tremendo testimonio. No vaya a ser cosa que se me olvide ese testimonio. Vente por aquí Isidro para que nos cuentes el testimonio. Un ganador de almas que dedicó su vida a ganar almas y a construir templos para Dios. Antes de morir el viejito ya guayito ahí sin fuerza. Todo tembleco estaba muriéndose. Oigan lo que les va a contar Isidro y acércate por aquí mi Juan. Amén, amén. Hermano yo quiero contarles brevemente un testimonio. Estábamos estudiando, preparando el material para la escuela dominical. El hermano Puerta me invitó a compartir allí la palabra. Y viendo el tema vino a mi mente un testimonio. No es una ilustración, es un testimonio, una vivencia de un pastor. Un pastor bastante mayor dedicó toda su vida a predicar el evangelio por las naciones. Y uno de sus trabajos era construir templos. Oígase bien. Construyó en el mundo más de 150 templos. Llevaba desde su pueblo, desde su tierra, grupo de jóvenes voluntarios. Iban a cierta ciudad del mundo y trabajaban. Y él dirigía la obra. Coloquen esta viga. Pongan acá esto aquí. Corten esto. Y preparaba templos. Ese era su trabajo. Aparte de predicar el evangelio, él construía templos. Resulta que en su vida él también había sido un militar. En los Estados Unidos había estado en las guerras. Cuando joven. Y también tenía otras ocupaciones materiales. Pero él se había dedicado sobre todo a predicar y a construir templos. Un día envejeció. Enfermó gravemente. Su hijo tomó el ejemplo de este padre. Y se dedicó a predicar. De tal manera que tenemos entonces a un pastor ya mayor. Convalesciente en las camas de un hospital. Allí a punto de morir. Y su hijo, quien también es un pastor, pero joven todavía, iniciándose en la carrera, estaba al lado. Suspendió sus campañas, sus compromisos para estar al lado con su padre. Y estaba allí en la clínica sentado, viendo cómo su padre agonizaba. Habían momentos cuando se le iba la mente, ¿no? Al viejito ya, allí en el hospital. Y entonces comenzaba a delirar. Y decía, pongan esa viga ya. Por favor, claven esa parte que está allí. Corten esa punta. Arreglen esto. Aquí esto hay que nivelarlo. Y entonces lo despertaban. Papá, papá. ¿Qué te sucede? Despiértate. Y él volvía. Ah, ¿qué pasó? Estás en la clínica. Estás en... Déjame tranquilo que termine el trabajo. Ah, en la clínica. Ah, ya, ya, ya. Al rato entonces volvía a entrar en delirios. Y decía, ya es la hora del culto. Reúnan a la gente. Apúrense. Es hora de comenzar el servicio. Hay que predicar. Hay que enviar grupos a aquella montaña. Que vayan. Unas comisiones. Y volvían otra vez. El hijo lloraba. El hijo pastor lloraba viendo a su padre en esa condición. Decía, oye, él está viejito. Está muriéndose. Pero carga en su cabeza. Es la evangelización. Pobrecito, mi padre está delirando. Se está muriendo. Llegó entonces el momento cuando de pronto Estaba la familia, la esposa de él, el resto de los hijos Esperando pues que el viejito muriera. Y estaban en esa expectativa. De pronto, él se levanta de la cama. Déjenme ir. Déjenme ir. Uno. Uno más. Uno más. Uno más. Entonces, el hijo le pregunta. Pero papá, estás en la clínica. Tú no puedes ahorita hacer más nada. Repósate. No, no. Déjame. Déjame que voy. Yo voy. Pero ¿para dónde vas? Dijo. A ganar. Uno más. Uno más. Déjenme en que sea uno. Uno más. Por favor, permítanme ganarme. A uno más. Para Cristo. Aleluya. Hermanos. El hijo cuando lo vio, lo abrazó y lo pegó contra su pecho. Y le dijo, mi viejo. Estás enfermo. Tú no puedes levantarte. Recuéstate. Tranquilo. Tú hiciste un trabajo. Pero déjame en que sea ganarme a uno más para Cristo. Y cuando él se queda mirando al hijo, que se da cuenta de la realidad que está en cama, que en verdad no puede levantarse, él le tomó la mano al hijo y le dijo, hijo, gánate a uno más para Cristo. Por favor, por favor, a uno más en que sea para Cristo. Este evangelista murió con el anhelo. Había ganado muchas almas, había construido muchos templos, había evangelizado, pero no se murió satisfecho del trabajo que hizo. Se murió con el anhelo de ganar uno más para Cristo. Aprovechemos nosotros hoy, que tenemos tiempo, juventud, que tenemos posibilidades para ganar uno más para Cristo. Amén. El aplauso al Señor. Juan. ¿Has oído el testimonio, Juan? Ya tu papá cumplió 70 años, no sabemos cuántos le quedan. Yo le pedí al Señor otros 70, y los quiero aprovechar, pero ayúdame en este camino, mi Juan. Uno más. Cada día, mi Juan, uno más para el Señor. Uno más para llenar el cielo con las almas que se salven, mi Juan. Uno más. Y esta invitación. Lo prometo que lo voy a hacer. Lo estás haciendo, Juan, ya lo estás haciendo. Has llenado mi corazón de alegría, mi Juan. Juan, cuando el Señor me llame, estoy listo para entregar la batuta. Sé que no me voy en blanco. Juan, uno más. Que Dios te bendiga, mi Juan. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Juan. Juan eres tú. Juan es usted, mi hermana. Juan somos todos nosotros. Uno más para el Señor. Esfuérzate y esforcémonos. Y haga el Señor lo que bien le pareciere. Entre tanto que el día dura, tenemos que trabajar. Uno más. Pastores, uno más. Ovejas, uno más. Madrecitas, uno más. Mientras estemos vivos sobre esta tierra, esforcémonos por ganar siempre uno más para el Señor. Nos ponemos de pie y vamos a leer la Sagrada Escritura. Evangelio según San Mateo capítulo 4. Y vamos a estar leyendo reverentemente desde el versículo 12 hasta el versículo 25. Rápidamente, en el nombre del Señor. Yo voy a leer el versículo 12 y ustedes me van a leer el versículo 13. Y así llegaremos hasta el final. Los que están en sus hogares, yo les pido, en el nombre del Señor, que busquen sus Biblias. Hoy es una escuela dominical por las casas. Desde Venezuela, para toda la tierra. Desde este lugar, para el mundo entero. Vamos a compartir la palabra del Señor. Leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Sabulón y de Neftalí. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Tierra de Sabulón y tierra de Neftalí. Camino del mar al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces, comenzó Jesús a predicar y a decir, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos, entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decapolis, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado del Jordán. Vamos a orar al Señor, inclinen sus cabezas, pidamos al Señor el discernimiento de esta palabra, todos orando. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, una vez más, Dios mío, te pedimos que nos traigas el discernimiento de esta palabra maravillosa. Qué lindo ejemplo nos dejaste, Jesús, al predicar este evangelio en todo el mundo, como hoy lo estás haciendo. Padre, que hoy salgamos de aquí también nosotros con ese anhelo de ganar almas para el reino de los cielos. Tu palabra dice que el que gana almas es sabio, Señor. Queremos llegar al reino de los cielos también, ganando almas para tu reino. Dios mío, inyecta en nosotros ese ánimo para ganar a uno más, para Cristo Jesús. Jesús, tráenos hoy el discernimiento, habla por los labios de tu siervo, mi hermano, puertas para toda la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y del pueblo de Dios, dice. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos, y que Dios les bendiga. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Pregunto, mis amados hermanos, ¿Jesucristo ganaba almas o no ganaba almas? Amén. ¿Le seguían las multitudes o no le seguían las multitudes? Amén. ¿Nos dio ejemplo a nosotros o no nos dio ejemplo? Amén. Gloria al Señor. Diga conmigo, Jesucristo dijo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para siempre. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es el fruto del mango? El fruto del mango es mango. ¿Cuál es el fruto de la mandarina? ¿Cuál es el fruto del aguacate? Como lo llaman por allá la palta. El aguacate. Aguacate, palta. ¿Cuál es el fruto de la sandía, la patilla? Patilla. Sandía. ¿Y cuál es el fruto de un pastor? Pastor. Otro pastor. El pastor tiene que preparar pastores. Moisés dejó a Josué. Elías dejó a Eliseo. Nuestro Señor Jesucristo dejó a sus apóstoles. Y ellos nos dejaron a nosotros, los discípulos de Jesús. ¡Déle la gloria a Dios! ¡Déle la gloria a Dios! Vamos a aprendernos el versículo de hoy. Dígalo conmigo. El fruto del justo. El fruto del justo. Es árbol de vida. Es árbol de vida. Y el que gana al más. Y el que gana al más. Es sabio. Es sabio. El fruto del justo. El fruto del justo. Es árbol de vida. Es árbol de vida. Y el que gana al más. Y el que gana al más. Es sabio. Es sabio. Delante del Señor, amados hermanos. Él no ve como sabio a un eminente científico Él no ve como sabio a un gran general Él no ve como sabio a un gran alcalde A un gran gobernador A un gran senador A un gran diputado A un gran presidente Para él, los verdaderos sabios Son los que ganan alma Para el reino de los cielos ¡Déle la gloria a Dios! ¡Diga conmigo, Señor! Yo quiero ser sabio Yo quiero ganar almas Para el reino de los cielos Ahora tengan su Biblia abierta Y vamos a trabajar rápidamente Yo voy leyendo y voy compartiendo con ustedes Porque la escuela dominical es una familia Es algo participativo Alrededor del mundo Los creyentes Dejamos nuestro chinchorro La maca, la cocina, las ollas Los platos, las mesas, la cama, las almohadas Los pollitos, las gallinas, los pajaritos Las industrias, las empresas El día domingo paralizamos todo Para glorificar Alabando y bendiciendo El nombre del Rey de Reyes Y Señor de Señores En todas las naciones Bendito sea el nombre del Señor Alabado sea Dios Amén Comenzamos con el versículo 12 Dice Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso Volvió a Galilea Todo tiene su tiempo Mis amados hermanos La Biblia dice que hay tiempo de nacer Tiempo de morir Tiempo de reír Tiempo de llorar Tiempo de sembrar Tiempo de recoger lo sembrado Tiempo de construir Tiempo de destruir Tiempo de amar Tiempo de aborrecer Tiempo de guerra Y tiempo de paz Llegó el tiempo Cuando Juan fue encarcelado Y Jesucristo Dejó a Nazaret Donde se había criado Y se vino entonces A la orilla del Jordán Alrededor del mar de Galilea Para comenzar su ministerio ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios Gloria a Dios Dice la escritura Y dejando a Nazaret Vino y habitó En Capernaum Ciudad marítima En la región de Cebulón Y de Nestalí Hermano Donde vivía la gente Más atrasadita Oiga bien Allí era aldea de pescadores Eran allí donde estaban Los pescadores Del mar de Galilea Usted sabe lo que es un pescador Un pescador es una persona Que no tiene vacaciones No tiene jubilación No tiene prestaciones sociales Y él gana cada día Lo que Dios le da Por eso el pescador No puede dejar de pescar Amén, amén Amén Gloria a Dios Diga conmigo Para que se cumpliese lo dicho Para que se cumpliese lo dicho Por el profeta Isaías Por el profeta Isaías Cuando dijo Cuando dijo Ahora versículo 15 en adelante ¿Cómo fue que dijo el profeta Isaías? Tierra de Sabulón Y tierra de Nestalí Camino del mar Al otro lado del Jordán Galilea de los gentiles Galilea de los gentiles ¿Y qué más dice el versículo 16? El pueblo asentado en tinieblas El pueblo asentado en tinieblas Vio gran luz Y a los asentados en región Y a los asentados en región De sombra de muerte Luz Les resplandeció Les resplandeció Hermano Esa luz Que es nuestro salvador El Mesías de Israel Aquel que dijo un día Yo soy la luz del mundo Y el que me sigue No andará en tiniebla Sino que tendrá La luz de la vida Esa luz Llegó Amados hermanos Junto al mar de Galilea Y desde Capernaum Salió Amados hermanos Por todo Israel Pero estaba establecido Que de Sion Saldará la ley Y de Jerusalén La palabra del Señor Finalmente Cuando resucitó De los muertos Desde Jerusalén Mandó a sus discípulos A predicar Por todo el mundo Y es lo que estamos Haciendo nosotros hoy A través de radio A través de televisión Estamos predicándole A todos los habitantes De la tierra Que toda la gloria Sea para el Señor Amén Yo quiero decirles Amados hermanos Que esto No es un capricho Esto no es una vanidad Esto es una Orden del Señor Jesucristo dijo En Mateo Capítulo 24 Versículo 14 Dígalo conmigo Y será predicado Y será predicado Este Evangelio del Reino Este Evangelio del Reino Para testimonio Para testimonio Para testimonio A todas las naciones A todas las naciones Y entonces Y entonces Vendrá el fin Vendrá el fin Cuando Jesucristo Dijo eso No había internet Cuando Jesucristo Dijo eso No había radio Cuando Jesucristo Dijo eso No había televisión Cuando Jesucristo Dijo eso No había la imprenta No había periódico No estaba la palabra Del Señor Como la tenemos Nosotros hoy Jesucristo Estaba profetizando Lo que estamos viendo En este día Con nuestros ojos Bendito sea El nombre del Señor Tenga presente El dijo Será predicado Este Evangelio del Reino En todo el mundo Para testimonio A todas las naciones Y entonces Vendrá el fin Esto nos dice A nosotros Amados hermanos Que el fin Está a las puertas Porque hoy Se está cumpliendo Esta escritura En medio de nosotros ¿Cuánto le dan La gloria a Dios? Desde entonces Comenzó Jesús A predicar Y a decir ¿Cómo decía Jesús? Arrepentidos Arrepentidos Porque el Reino De los Cielos Se ha acercado Era un mensaje sencillo Hay gente Amados hermanos Que hablan más Que una guacharaca Agarrada por la cola Hay gente Que dicen tantas cosas Que la verdad Es que uno se queda En el aire Y uno dice ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que quiso decir? Mensaje demasiado sublime Demasiado sofisticado Hermano Yo quiero decirle Que estamos en la tierra Caminamos en el suelo Comemos mango Comemos las cosas Que produce la tierra Y nosotros Tenemos que mirarnos Como hermanos Como familia Bendito sea El nombre del Señor Si es cierto Que vamos a vivir En el cielo Si es cierto Que vamos a vivir En el cielo Pero estamos en la tierra Y tenemos que ayudarnos Como familia Y tenemos que tratarnos Como hermanos ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios ¿Cuánto dicen Aleluya? Aleluya Gloria a Dios Diga conmigo Desde entonces Comenzó Jesús A predicar Comenzó Jesús A predicar Y a decir Y a decir Arrepentido Arrepentido Porque el reino De los cielos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Se ha acercado Si hace dos mil años Se acercó el reino De los cielos Y han pasado Dos mil cinco años Yo pregunto ¿Estaremos más cerca O estaremos más lejos Del encuentro Con el Señor Más cerca Más cerca Del encuentro Con el Señor Que toda la gloria Sea para Dios Amén, amén Bendito sea Dios Amén Su mensaje Era un mensaje Sencillo Cuando se le dice Arrepentido Al borracho ¿Qué significa Arrepentido Para el borracho? Que deje de La botella a un lado Dejar la botella De lado ¿Qué significa Para el ladrón Arrepentido? Dejar de robar Dejar de robar ¿Qué significa Para el que tiene La lengua larga Como una corbata Arrepentido? Que se la corte ¿Qué significa Arrepentido Para el chismoso? Dejar el chisme ¿Qué significa Arrepentido Para los homosexuales? Que dejen De ser homosexuales Ajá Y si los gobernantes Le dan permiso Para que Para que se casen Tiene que arrepentirse Tienen que arrepentirse Los gobernantes También Porque Dios No cambia Es una abominación Terrible Y cuando Dios Durmió a Adán No le dio Por compañero A otro hombre Eso hubiera sido Muy feo Amados hermanos Dígame Es un burro Casado con otro burro Eso no se ve En ninguna parte Dios es un Dios sabio Dios dijo Hagamos para él Ayuda Idónea De manera que La mujer Es una bendición Al lado del hombre Pero un hombre Al lado de otro hombre Es una abominación Espantosa Lamentablemente Nuestros gobernantes Están buscándole La vuelta A los artículos A ver como hacen Para que los patos Se casen con los patos Que el Señor Reprenda al diablo ¡Fuera! Como quisiera Mis amados hermanos Que este mensaje Fuera oído En los oídos De todos Esos grandes Gobernantes Para recordarles Lo que dice La palabra Del Señor Es triste Que la gente Que representan A los pueblos Estén buscándole Vuelta a los artículos A ver como acomodan La cosa Para darle permiso A los patos De que se casen Con los patos Diga conmigo Que el Señor Reprenda al diablo ¡Que el Señor Reprenda al diablo! Nosotros debemos Levantar la voz En cuello Ya en España Lo aprobaron Y después Que lo aprobaron Salieron los pastores A protestar Mire Nosotros no debemos Esperar que se queme La casa Para buscar el balde de agua Y para dar Para comprar Un carro de bomberos Debemos estar equipados Antes que llegue La tormenta Debemos tener El refugio Y el refugio De los otros Es la palabra De Dios ¡Bendita sea! La palabra del Señor Alabado sea Dios ¡Bendita sea Dios! ¡Aleluya! Levantemos la voz En cuello Y que cada padre Cada madre Enseñe a sus hijos A portarse Varonilmente ¡Amén! ¡Amén! Que no veamos Nosotros nuestros hijos Como unos zarcillitos Que no veamos Nosotros a nuestros hijos Haciendo cosas Anormales Queremos que el hombre Sea hombre Queremos que la mujer Sea mujer ¡Amén! ¿Cuál era el mensaje De Jesucristo? ¡Arrepentidos! ¡Arrepentidos! ¿Por qué? Hay que arrepentirse Porque el reino De los cielos Se ha acercado Se ha acercado Dígame usted Si se acercó Hace dos mil años ¿Cómo estará ahorita? Ahorita lo tenemos Hermano Aquí montado Sobre el sombrero De un momento a otro El Rey de Reyes ¡Aleluya! Señor de señores Se va a manifestar Al mundo Bendito sea El nombre del Señor ¡Amén! 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 Andando Jesús Junto al mar de Galilea Vio a dos hermanos Simón llamado Pedro Y Andrés su hermano Que echaban la red En el mar Porque eran pescadores Y les dijo ¿Cómo le dijo Jesús A esos dos pescadores? Venid en pos de mí Venid en pos de mí Y os haré pescadores de hombres Y os haré pescadores de hombres Oiga ¿Qué mensaje más sencillo Amados hermanos? Encuentra dos hombrecitos ahí Zumbando sus redes Zumbando sus implementos Para agarrar sus pescaditos Estaban ocupados Hay gente que piensa Que nosotros Los predicadores Los siervos del Señor Somos ociosos Que no tenemos más nada que hacer Pero yo quiero decirle Que todos los hombres Que Dios llamó Fueron hombres ocupados Eran hombres Que estaban metidos Dentro de sus negocios Dentro de sus trabajos Dios llamó a Leví Cuando estaba cobrando Los impuestos Sobre las rentas Allá en Israel El Señor Amados hermanos Llamó a Pedro Y llamó a Andrés Su hermano Cuando ellos estaban Ganándose la vida Zumbando Tarrayazos ahí Para ver Que agarraban Para su mujer Para sus hijos Para su familia Para comer Estaban ocupados Pero pasó Jesús Y Jesús Es la máxima autoridad Jesús es lo máximo Que hay en el mundo Jesucristo Los vio Que estaban ocupados Pero Jesús Tenía algo mejor Para ellos Como le dijo Jesús A esos dos pescadores Venid en pos de mí Venid en pos de mí Venganse conmigo Y yo los voy a convertir A ustedes En unos pescadores De hombres Ellos no entendieron Del todo el mensaje Ellos no habían visto Nunca pescando hombres Ellos estaban acostumbrados A zumbar sus redes Y a sacar pescado Muy sabrosos Los pescados del mar de Galilea Pero ahora Jesucristo tenía Algo mejor para ellos En lugar de estar pescando Los pececillos Ahora van a pescar hombres Como será esa broma Vamos a agarrar nosotros Nuestras redes Y a zumbársela Por ahí encima Como será esa broma Vámonos Vamos a ver Que es lo que este hombre Nos va a enseñar Tiene cara de gente seria Y yo siento aquí Que me ama Yo siento aquí Que debo seguirlo Vamos a seguirlo Nada malo nos va a pasar Además probar No cuesta nada Pedro y Juan Al instante Dejando sus redes Dice la palabra del Señor Que le siguieron Pasando de allí Vio a otros dos hermanos Jacobo Jacobo Hijo de Zebedeo Y a Juan su hermano En la barca Con Zebedeo Su padre Que remendaban Sus redes Y les llamó Y ellos Dejando al instante La barca La barca Y a su padre Le siguieron Le siguieron Oiga Cuando yo estaba estudiando esto esta mañana Lo he elegido muchas veces Pero cada vez que lo voy a estudiar Para predicarlo Yo siento que es como si nunca Lo hubiera leído Por eso amados hermanos Hay que escudriñar la palabra En oración Poniéndose derecho Delante del Señor Señor que me vas a dar hoy Dame para dar El predicador Es como Como el chef de cocina Como esa mujercita Que se mete desde la mañana Hasta mediodía Para preparar un buen almuerzo Y sirve el almuerzo Y ya está pensando En lo que va a preparar Para la cena Y sirve la cena Y ya está pensando Que va a preparar En el desayuno Así somos nosotros Los predicadores Vivimos siempre Meditando En el próximo mensaje Vivimos Parando nuestras redes Preparando la carnada Preparando el anzuelo Porque nos toca predicar La palabra del Señor Alabados y a Dios Hermano Meditaba yo esta mañana Mientras que leí este pasaje Y yo decía Contrale El Señor si que es apretado El Señor encontró A dos pobrecitos pescadores Ahí zumbando sus chinchorritos Y los reclutó Ahora se encuentra Con dos chivos grandes Imagínese usted hermano Tenían un barco pesquero Y estaban ocupados Después de pescar Hay que remendar las redes Para que creen ustedes Que se remiendan Se remiendan las redes Después de pescar Para que creen ustedes Que se remiendan Para seguir más adelante Para seguir pescando Para volver a salir El pescador No tiene vacaciones El pescador No tiene descanso Igual que la cocinera Igual que la mujer Metidita en la cocina Ella tiene trabajo hermano Desde que se casa Hasta que el Señor Se la lleva para el reino De los cielos No tiene descanso Que Dios bendiga A las madres Que Dios bendiga A nuestras mujeres Que Dios las bendiga Y que nos dé a nosotros Amados hermanos El corazón Justo Para reconocer El sacrificio De nuestras pobres mujeres Trabajan de día Trabajan de noche Trabajan en la mañana Trabajan al mediodía Trabajan en la tarde Trabajan a toda hora Y a veces Hay hombres Que no tienen La gentileza De decirle Mi amor Te quiero Te quiero mucho Mi cielo Te quiero Esta mañana Cuando me venía Me acerco a mi olfa Que está enfermita Y le digo Mi olfa Te quiero Y se quedó mirándome Y me dijo Todavía me quieres Hermano Puerta Le dije Mi amor Con toda mi alma Cada día Te quiero más Mi olfa Y mi olfa Bajó la cabeza Así Gloria al Señor Les pido Que oren Por mi olfa Yo la quiero La necesito Me hace tanta falta Mi olfa Que Dios te bendiga Mi olfa Amén Que Dios bendiga Mis hijos Amén Y a mis nietos Amén Y a los bisnietos Amén Y que siga creciendo La familia de Dios Amén Gloria a Dios Que no vayamos a ser Hay que ver Que la gente Está bien loca De verdad Están estudiando Una ley De cómo meter El aborto Que no se Que no se penalice A los que abortan Que si alguien Quiere abortar Bueno ese es asunto No señores Eso no puede ser así Porque la palabra De Dios Desde los diez Mandamientos En el monte Sinaí Dios dijo No matarás Y si es un pecado Matar un viejo De cien años Cuanto mayor Pecado Será matar Nuestros hijos Antes de nacer Nosotros debemos Hermano Defender el derecho A la vida Esos derechos Humanos Que muchas veces Amados hermanos Entienden las cosas Al revés Deberían comenzar Por el derecho Que tienen las criaturas Desde antes de nacer Porque la vida Está en las manos De Dios Y los hijos No se conciben Sino por voluntad De Dios La Biblia dice Que herencia De Jehová Son los hijos Y cosa de estima El fruto del vientre Cuanto dicen Gloria a Dios Gloria a Dios Cuanto dicen Aleluya Aleluya Encontró a dos Humildes pescadores Y se los reclutó Encontró a dos Grandes Ricos Dueños de barco Empresarios Y el Señor Le dijo Venganse ustedes También De repente Me están oyendo En este momento Gente que son Agricultores A lo mejor A lo mejor Me están viendo Limpiabotas Quizás me están viendo Economistas Me están viendo Médicos Me están viendo Ingenieros A lo mejor Me están viendo Militares Policías Gobernantes Militares También También Ricos Y pobres Me están viendo Niños Y viejos Yo quiero decirle Que el Señor Nos necesita A todos Abraham tenía 75 años Cuando Dios Lo llamó Y él salió Sin saber Para donde iba Moisés Tenía 80 años Cuando Dios Lo llamó De manera que Yo soy menor de edad Yo tengo apenas 70 Todavía no le Alcanzaba Abraham Diga Gloria a Dios Gloria a Dios Hermano El Señor Está formando Un ejército Interminable El Señor Necesita Millones Y millones Y millones De pescadores De hombres Y usted Que está aquí En esta escuela Dominical Para usted Es el llamado Del Señor En esta tarde Acuérdese Uno más Uno más Uno más Vamos a llenar El cielo Uno por uno Vamos a seguir Llenando Las arcas Del Señor Amén Amén Dice la escritura En el versículo 23 Como dice El versículo 23 Vamos a ver Les toca a ustedes Y recorrió Jesús Toda Galilea Enseñando En la sinagoga De ellos Y predicando El evangelio Del reino Y sanando Toda enfermedad Y toda dolencia En el pueblo Muy bien Diga conmigo Recorrió Jesús Recorrió Jesús Toda Galilea Toda Galilea Que fue lo que Recorrió Jesús Toda Galilea Y que hacía Jesús Recorriendo Galilea Sería que estaba Sería que estaba Turisteando No Mire Dice la escritura Enseñando En la sinagoga De ellos De ellos Cuantos dicen Gloria a Dios Gloria a Dios Ahora quiero que te detengas Y que me entiendas Lo que te voy a explicar Oye bien Jesucristo No solamente Ganaba almas No solamente Pescaba A los hombres Que hay que hacer Después que un pescador Saca bastante pescaditos Y los tiene allí Metidos en el bote Que tiene que hacer El pescador Con esos pescados Para que no se le echen A perder Los arreglan Tiene que sacarle Las tripas Tiene que Tazajearlos Tiene que echarle sal Hermano ¿Cuál será el resultado De un predicador Que predica Y predica Y predica Y no doctrina No enseña A los nuevos creyentes ¿Qué puede suceder Con un niño Que nace Y que no se cuida Ese niño Para cambiarle Los pañales Para darle El pecho Para arroparlo Cuando tiene frío ¿Qué puede suceder Con un poco De muchachitos Que nazcan Y los dejen tirados Ahí En el chinchorro ¿Qué puede suceder Con esos muchachitos? Se mueren Esos muchachitos Se mueren Desnutridos Se van a morir Enseguida Y así es El nuevo creyente El nuevo creyente Necesita de ternura El nuevo creyente Necesita de cuidado El nuevo creyente Necesita de misericordia El nuevo creyente Es como un niño Que acaba de nacer Y es responsabilidad De los padres Cuidar a sus hijos Cada uno Tiene que cuidar De sus hijos espirituales Porque Dios Nos va a pedir cuenta Yo tengo 17 muchachos Mi olfa dice Y los que faltan Mi olfa dice Y los que faltan Yo le doy la gloria A Dios Que he cuidado De mis hijos Y estoy orándole Al Señor Para que me dé el otro Cuando le zumbamos Mi olfa Para completar La docena y media Aleluya Aleluya Bien Pero ¿Qué hubiera sucedido Si yo no hubiera cuidado De esos muchachitos? Esos muchachitos Serían unos malandros Esos muchachitos Andarían por ahí Tirando piedras Y haciendo cosas malas Cada uno de nosotros Debe cuidar De sus hijos Los hijos abandonados Esos son pecados Muy grandes Que el Señor Va a juzgar En el día del juicio Cada uno Debe cuidar Su parentela El predicador Debe dedicarle tiempo A sus hijos espirituales Oiga bien Dios me trajo Aquí a Guanare Y aquí en Guanare Me estabasí Durante nueve años Sin salir Para ninguna parte Aquí estuve nueve años Ofrendé Nueve años De mi vida En este lugar Y se entregaron Muchachitos Los muchachitos Crecieron Llegueron a ser jóvenes Se entregaron También los padres Se entregaron Los familiares Yo les di Nueve años De mi vida Doctrinándolo Enseñándolo ¿Qué sucedió Después de nueve años De trabajo Aquí en este lugar Haciendo lo que Jesucristo hacía? Entonces Salí durante Tres años Para toda Venezuela Y dondequiera Que predicaba Traía gente Llamaba gente De aquí De esta ciudad De Guanare Y los dejaba Atendiendo A sus hermanitos Menores Hoy Este negocio Ha crecido Hoy La viña Del Señor Es inmensa Tenemos En Venezuela Más de Cuatro mil Congregaciones Porque es un Trabajo serio Amén No es una emoción No es un pasatiempo No es un turismo Con una Biblia En la mano Y un maletín Recogiendo ofrendas No No ponemos los ojos En las cosas materiales Hemos puesto Los ojos En las cosas De arriba A donde está El Señor Sentado A la diestra Del Padre De la gloria Dijimos Que Jesús Enseñaba En las sinagogas De ellos Oiga bien En aquel entonces Las sinagogas Estaban abiertas Para que Jesús Entrara Y como Él es judío Pues Él entraba En la sinagoga Y como Él sabe todo Porque es Dios Hecho hombre Se manifestó En medio De los hombres Oiga bien Él lo sabe todo Y Él le enseñaba A sus hermanos judíos Y los hermanos judíos Escuchaban Las enseñanzas De Jesús ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios A lo mejor usted dirá Que maravilloso Sería tener a Jesús Aquí en la escuela Dominical Enseñándonos Pues yo quiero decirle Que eso Se está cumpliendo En todas las naciones Porque cuando nosotros Los predicadores Hablamos No somos nosotros Los que hablamos Sino el espíritu De Jesús Que está dentro De nosotros Amén En la gloria A Dios Diga conmigo Y Él ha dicho En su palabra Y Él ha dicho En su palabra Donde quiera Donde quiera Que estén dos O tres Que estén dos Reunidos En mi nombre Reunidos Allí estoy yo Allí estoy yo En medio de ellos Aquí habemos Aquí habemos Más de dos Aquí habemos Más de tres Estoy seguro Que el Señor Está aquí En medio de nosotros Bendito sea Dios Y no solamente Está aquí En medio de nosotros Sino que está En la casa De mis amigos Allá en Israel Donde quiera Que están oyendo Esta palabra En la casa De Mario Bulten Creen ustedes Que en este momento Dios está En la casa De mi amigo Mario Bulten Creen ustedes Que Dios está En la casa De mi hermano Alejandro Zyperfal Creen ustedes Que Dios está En este momento Allá en Yatmoná Donde nos están Viendo Predicando La palabra Del Señor Dios está Amados hermanos Donde quiera Que nosotros Lo invocamos Donde quiera Que nosotros Lo llamamos Donde quiera Que nosotros Lo alabamos Lo adoramos Él está En medio De nosotros Aquí en este lugar Bendigo su nombre Alabados El nombre Del Señor Dice la escritura Que el Señor Recorrió Toda Galilea Enseñando En las sinagogas De ellos Y Diga conmigo Predicando Predicando El Evangelio El Evangelio Del Reino Del Reino No solamente Les enseñaba Sino que les predicaba El Evangelio Del Reino Óigalo bien Él Es judío Nació como judío Vivió como judío Fue circuncidado Como judío Se reunía En las sinagogas Los sábados Como judío Pero no predicó Judaísmo Y ahora viene Una pregunta difícil Vamos a ver Si él era judío ¿Por qué no predicó El judaísmo? Porque el judaísmo Es para los judíos Pero el Evangelio Es para todas las naciones ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y yo pregunto Si el Evangelio Es para todas las naciones Será también Mis amados hermanos Para el pueblo de Israel ¡Amén! ¡Claro que es para el pueblo de Israel! Porque el Evangelio No es una religión El Evangelio No es una religión Hay tantas religiones ¿Para qué necesitamos Una religión más? Yo no soy religioso Ni quiero serlo Pero soy creyente El Evangelio es Buenas noticias ¿A cuánto le gustan Las buenas noticias? ¡Amén! ¿A quién no le gustan Las buenas noticias? Al diablo Que el Señor Lo reprenda ¡Fuera! ¡Amén! Porque el vino A robar A matar A destruir Pero el Señor Jesucristo Vino a dar vida Y vida en abundancia ¡Decimos gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hermanos amados Enseñaba en las sinagogas De sus hermanos judíos Y predicaba El Evangelio Del Reino ¿Qué significa El Evangelio del Reino? Que en el Evangelio Hay autoridad En el Evangelio Hay un Rey Hay un Rey ¿Quién es el Rey de nosotros? El Rey de nosotros Se llama Jesús el Mesías El Rey de Reyes Y Señor de Señores El Hijo de Dios ¡Amén! Y Manuel Dios con nosotros ¡Decimos amén! ¡Amén! Pero él no solamente Predicaba el Evangelio Y no solamente Enseñaba en las sinagogas De ellos Hay otra cosa Que hacía Jesús ¿Cuál era la otra cosa Que hacía Jesús? ¡Léalo en su Biblia! Sanaba Sanando toda enfermedad Sanando toda enfermedad Y toda dolencia En el pueblo ¡Amén! Diga conmigo Grandes multitudes Grandes multitudes Seguían a Jesús Seguían a Jesús Porque veían Porque veían Agárrese el ojito Diga conmigo Porque veían Porque veían Las señales que hacía Las señales que hacía En los enfermos En los enfermos Díganlo fuerte Para que nos oigan en Israel Diga conmigo Grandes multitudes Grandes multitudes Seguían a Jesús Seguían a Jesús Seguían a Jesús Porque veían Porque veían Las señales que hacía Las señales que hacía En los enfermos En los enfermos ¿Cuáles son las señales Que hace Jesús En los enfermos? Diga conmigo Los ciegos ven Los ciegos ven Los sordos oyen Los mudos hablan Los paralíticos caminan Los paralíticos caminan Los lecrosos son limpiados Los lecrosos son limpiados Y aún los muertos ¿Qué hace el Señor Con los muertos? Son resucitados Son resucitados Denle ese aplauso al Señor Denle ese aplauso al Señor Dale la gloria a Dios Dale la gloria a Dios Abre la boca Denle la gloria a Dios Mira para donde está alumbrando Diga gloria a Dios Bendecimos el nombre del Señor Pregunto, Jesús trabajaba o no trabajaba Y creen ustedes que cogió vacaciones o sigue trabajando Jesucristo es el mismo Ayer, hoy, por todos los siglos Aquel que sanaba a los enfermos Lo sigue sanando en este tiempo Bendito es el nombre del Señor Leemos en la Biblia Leemos en la Biblia que después que el Señor los mandó Ellos salieron por todas partes Ayudándoles el Señor Y confirmando la palabra con las señales que las seguían ¿Cuáles son las señales que siguen a la palabra de Dios? Diga conmigo, los ciegos ven Los ciegos ven Los sordos oyen Los mudos hablan Los paralíticos caminan Los paralíticos caminan Y a los pobres Y a los pobres Es anunciado Es anunciado Es anunciado El Evangelio del Rey El Evangelio del Rey Amén ¿Qué sucedería si en este momento Llegaran aquí cien ambulancias cargadas de enfermos Y soltaran los enfermos allí Y empezaran los paramédicos a meter los enfermos en camilla Aquí en este lugar ¿Qué creen ustedes que sucedería en el momento en que nosotros orásemos al Señor por la sanidad de esos enfermos? ¿Se sanan o no se sanan? ¡Sí se sanan! ¡Sí se sanan! Se sanan Eso es lo que sucedió allá en Valle de la Pascua Yo estaba haciendo la campaña Y de repente los muchachos se daban cuenta que el Señor sana a los enfermos ¿Y sabe lo que hicieron? Agarraron unas botellas de aceite y se fueron al hospital A todo el que encontraron en el hospital le echaron aceite Empezaron por el policía Le echaron aceite encima al policía Le echaron a las enfermeras, a los doctores, a los enfermos Y al día siguiente, amados hermanos Todos los enfermos salieron Porque Cristo los ganó Es un testimonio Es algo real que sucedió Aquí en mi país, en Venezuela Yo le doy la gloria a Dios Porque Jesucristo nunca cambia Amén Y ahora digan conmigo Y se difundió su fama Y se difundió su fama ¿Por dónde se difundió su fama? Por toda Siria ¿Me están oyendo? La fama del Señor Se difundió por toda Siria Denmele ese aplauso al Señor Digan gloria a Dios Y yo alabo a Dios Porque en esta escuela dominical tenemos un Sirio Digan conmigo, Dios es para todos Dios es para todos Pueden sentarse, amados hermanos Dios es para todos Amén, amén Amén Yo pregunto Yo pregunto Si toda la gente leyeran la Biblia Si toda la gente leyeran la Biblia ¿Creen ustedes que se estarían matando Y explotando como hicieron anoche allá en Egipto? Un poco de carros, bombas Destruyeron un hotel Mataron un pocón de gente ¿Qué creen ustedes que le falta a esa gente? Cristo Le falta al Príncipe de Paz ¿Y cómo se llama el Príncipe de Paz? Jesús Jesús de Nazaret ¿Cómo dijo Él? La paz os dejo Mi paz os doy Mi paz os doy Yo no os la doy como el mundo la da Amén Amén ¿Cómo es la paz que da el mundo? ¿Es verdadera o es falsa? Falsa La paz del mundo es una paz falsa Mientras que están firmando tratados de paz Están preparando bombas para la guerra Para matarse los unos a los otros ¿Le gustan al Señor las guerras? No Se difundió su fama por toda Siria Y le trajeron todos los que tenían dolencia Los afligidos por diversas enfermedades y tormentos Los endemoniados Los lunáticos Los paralíticos ¿Y qué hizo el Señor? Los sanó Los sanó ¡Aleluya! ¿Creen ustedes que el Señor sana en este tiempo? Así que sana Sí hermanos El Señor sana en este tiempo Dice la escritura Y le siguió mucha gente ¿De dónde? De Galilea De Galilea De Decapoli De Jerusalén De Judea Y del otro lado Del Jordán ¿Saben lo que hay del otro lado del Jordán? Del otro lado del Jordán Están los jordanos Del otro lado del río del Jordán Está Jordania Allí están los Moabita Y están los Amonita Que son descendientes de Lot El sobrino de Abraham Oiga bien Esa gente vive del otro lado del Jordán Pero cuando ellos oían que Jesús sanaba a los enfermos Ellos se venían del otro lado del mar Y traían sus enfermos ¿Y qué creen ustedes que hacía Jesús con los enfermos Que le traían del otro lado del Jordán? Los sanó Los sanaba Y se los traían de Siria ¿Qué creen ustedes que hacía el Señor con los enfermos de Siria? Los sanaba Los sanaba Porque Dios es para todos ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Hasta aquí mis amados hermanos La enseñanza que tenemos para hoy Ahora vienen las preguntas difíciles Son preguntas amados hermanos que ustedes tienen que contestar Para ver cómo salió la enseñanza de hoy Cómo están vuestros conocimientos bíblicos Amén, amén Amén Gloria a Dios Pregunto Mis amados hermanos ¿Hay que hacer discípulos o ganamos las almas y los dejamos tirados por allí? Hacer discípulos Disipulado a nuestro Señor Jesucristo Sí Y que es discípular Enseñar a otros A enseñar Lo que el Señor Nos ha Enseñado Oiga bien Esto es como una carambola Yo tengo que enseñarles a ustedes Para que ustedes le enseñen a otros Lo que el Señor me ha enseñado a mí Y si yo les enseño a ustedes A enseñar a otros Lo que el Señor me enseñó a mí Entonces Esa enseñadera no se acaba Nos iremos Disipulando los unos a los otros Amén Y en lugar de estar explotándose los hombres bomba Nos amaremos Como un solo hombre Como una familia Como pueblo de Dios Amén Amén Esto es lo que el mundo necesita Amados hermanos El mundo está como está Porque le han dado la espalda Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Al bendito carpintero de Galilea ¿Lo creemos o no lo creemos? Amén Bien mis amados hermanos Pregunto ¿Nos queda mucho tiempo para seguir predicando? ¿O se está acabando el tiempo? ¿Qué piensan ustedes? Se está acabando el tiempo El tiempo se está acabando En Efesios capítulo 5 versículo 16 dice Dígalo conmigo Aprovechando bien el tiempo Aprovechando bien el tiempo Porque los días Porque los días Porque los días son malos ¿Qué creen ustedes? ¿Los días son buenos o son malos? Son malos Los días son malos Diga conmigo Aprovechando bien el tiempo Aprovechando bien el tiempo Porque los días Porque los días Son malos Son malos Pregunto ¿Cómo está la humanidad hoy en día? ¿Cómo está la humanidad hoy en día? ¿Creen ustedes que las cosas van de mejor en mejor? ¿O que van de mal en peor? De mal en peor La Biblia dice Diga conmigo Por cuanto todos pecaron Por cuanto todos pecaron Y están destituidos Y están destituidos De la gloria de Dios De la gloria de Dios En Isaías 53 versículo 6 dice Dígalo conmigo Todos nosotros Todos nosotros Nos descarriamos como ovejas Nos descarriamos como ovejas Cada cual se apartó por su camino Cada cual se apartó por su camino Pero el Señor Pero el Señor Cargó sobre su Hijo Cargó sobre su Hijo Los pecados de todos nosotros Los pecados de todos nosotros Esta pregunta que les voy a hacer Es fácil Vamos a ver Pero ponga la mente Para que no se me equivoque ¿Qué necesita un panadero Para hacer el pan? Harina Harina, muy bien Harina necesita ¿Y qué más necesita el panadero Para hacer el pan? Necesita Aceite Mantequilla Necesita la sal Necesita el agua Todas esas cosas Las necesita el panadero Ahora pregunto yo ¿Necesitamos nosotros La palabra de Dios Para ganar a los pecadores? ¡Sí! Se necesita ¿Cómo le dijo Pablo a Timoteo? Diga conmigo Retén 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 Lo que te ha enseñado Lo que se te ha enseñado Amén Amén Gloria a Dios En segunda de Timoteo Capítulo 4 Versículos 1 y 2 Pablo mandó a su discípulo Timoteo Y le dijo Te encarezco Yo te ruego Yo te pido Delante de Dios Y de los hombres Que prediques la palabra Que enseñes a tiempo Y fuera de tiempo ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios Ahora pregunto yo Amados hermanos ¿Cuál fue el secreto de Pablo? ¿Pablo fue un ganador de alma O no fue ganador de alma? ¡Sí! ¡Sí! Fue un gran ganador de alma Ahora ¿Cuál era el secreto de Pablo? En primera de Corintios 15 10 Diga conmigo Por la gracia de Dios Soy lo que soy Soy lo que soy Y su gracia No ha sido en vano Para conmigo Antes he trabajado Más que todos ellos Pero no yo Pero no yo Sino la gracia de Dios Para conmigo Y pregunto ¿Necesitamos del Espíritu Santo Para ser ganadores de alma O no necesitamos? ¡Sí! 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 ¿Cuándo se convirtió Pedro En el más grande De los ganadores de alma De todos los discípulos? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo recibió el Espíritu Santo O cuando se estaba hundiendo en el mar? ¡Cuándo recibió el Espíritu Santo! ¡Cuándo recibió el Espíritu Santo! ¿Predicó su primer mensaje? ¿Y cuántos se entregaron al Señor? ¡Tres mil! ¡Tres mil! Y en el segundo mensaje ¿Cuántos se entregaron al Señor? ¡Como cinco mil! Como cinco mil hombres Sin contar las mujeres y los niños ¡Decimos amén! Pregunto mis amados hermanos ¿Necesitamos conocer la palabra de Dios Para predicar a los perdidos O no es necesario conocer la palabra de Dios? ¡Hay que conocerla! ¡Hay que conocer la palabra de Dios! Diga conmigo ¿Cómo creerán ¿Cómo creerán En aquel En aquel Del cual no han oído Del cual no han oído ¿Y cómo oirán ¿Y cómo oirán Sin haber quien les predique? Sin haber quien les predique ¡Amén! Ahora pregunto ¿La palabra de Dios ¿Penetra o no penetra? ¡Sí! ¿Volverá vacía la palabra de Dios? ¡No! ¡No! ¿Cómo penetra la palabra de Dios? Como una espada De doble filo De do filo Que alcanza hasta partir el alma Y las coyunturas Y los tuétanos Y que disierne los pensamientos ¿Y qué más? Y las intenciones Y las intenciones Del corazón Amén 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 ¿Se necesita de fe O no se necesita de fe Para predicar la palabra de Dios? ¡Mucha fe! ¡Mucha fe! Sí, se necesita de fe ¿Cómo dice? Hebreos capítulo 11 Versículo 6 En pero sin fe Pero sin fe Es imposible Es imposible Agarrar a Dios Pregunto Mis amados hermanos Hay que persistir O se predica Y ya se acabó todo ¿Cómo se mete el clavo? ¿A martillazo? ¿O con un solo golpe? ¡A martillazo! ¿Cómo caen los árboles gruesos? ¿Con un solo hachazo? ¿O dándole bastante hachazo alrededor? Bastante hachazo alrededor Entonces debemos persistir En la palabra de Dios Pablo le dijo a Timoteo Diga conmigo Pero tú Pero tú Persiste En lo que has aprendido En lo que has aprendido Persiste En lo que has aprendido En lo que has aprendido El Señor nos ha enseñado ¿O no nos ha enseñado? Muchísimo El Señor nos ha enseñado ¿Cómo se vería un hombre vestido de mujer? ¡Uh! Se vería raro Un hombre vestido de mujer Con una faldita por ahí Caminando de medio lado Y con una cartera Parado en una esquina de noche ¡Ay Señor! Reprenda al diablo Bueno Así como el hombre Se ve raro Con una carterita de noche Con unos arcillos Así como Así como nosotros Vemos raro A un hombre vestido de mujer Con unos senos postizos De goma Se ponen unas locas En algunos países por ahí Oiga Se ponen Nalgas de goma Se apretan Se apretan la cintura Unas bromas Que se meten por aquí De trapo De cualquier cosa Y entonces Oye La gente ve aquello Y algunos se equivocan Se equivocan De autobús Cargan con aquel carapacho Y resulta que después Empiezan a desarmarse Se saca un ojo Que es de vidrio Se saca la de este lado Que es de trapo Este lado es una media Se desarma la cintura Y queda como Un pajarito Desplumado Y dice Oye pero Me embarqué Dice la persona Bueno no se equivoque Diga conmigo Persiste Persiste Tú Tú En lo que has aprendido En lo que has aprendido Mire que lindo Se ven las hermanas Cubiertas con el velo Como lo hacían Aquellas mujeres Del tiempo antiguo Alumbren para allá Tome esas mujeres Mire que lindo se ven José La mujer Gloria a Dios Con su venido Levante a esa hermana Muéstreme la cabeza Vamos a ver Muéstre la cabeza Muéstre la Mueve la cabeza Mire que lindo se ven Esas mujeres En obediencia A la palabra de Dios Que Dios las bendiga Que Dios las bendiga Digan los hombres Digan los hombres Que Dios las bendiga Que Dios las bendiga Que lindo se ven En obediencia A la palabra del Señor Pregunto amados hermanos Cómo se verían Esas mujeres En pantalonada Oye hay algunas Que se meten Esos pantalones Con mantequilla Con manteca Y se van jalando Esos pantalones Para arriba Creen ustedes Que eso le agrada Al Señor No No eso no le agrada Al Señor Que se lo digo yo Mi hermano querido Amén amén Pueden sentarse Mujeres de Dios Pregunto Hay que pagar el precio O no hay que pagar el precio Hay que pagar Sí hay que pagar el precio Cuántos días ayunó Moisés Cuarenta Moisés ayunó Cuarenta días Y cuarenta noches Tres veces En la presencia del Señor Y cómo Cómo se le puso el rostro A Moisés Cuando hizo su tercer ayuno De cuarenta días Cómo se le puso Resplandeciendo El rostro le alumbraba Y qué le dijeron Los judíos A nuestro hermano Moisés Cuando venía bajando Del monte Sinaí Le dijeron Moisés Tu cara resplandece Ponte un trapo Sobre la cara Moisés Y Moisés Se cubrió Con un velo La cara Porque la cara Le resplandecía Pero cuando iba A hablar con Dios Se quitaba la máscara Cuánto dicen Gloria a Dios Cuando venía A hablar con el pueblo Se cubría el rostro Para no encandilarlo Pero cuando iba A orar Cuando Moisés Se acercaba A la presencia Del Padre Celestial A rostro descubierto Cara a cara Hablaba con Dios Decimos amén Amén Gloria al Señor Amén Pregunto mis amados hermanos Hay que orar O no hay que orar Muchísimo ¿Oraba Jesús O no oraba Jesús? Sí oraba Cuando oraba Jesús Pasaba noches enteras Orando Oiga bien Noches enteras Orando Muy temprano En la mañana Siendo aún oscuro Muy de madrugada Se iba al monte De los olivos ¿Qué hacía en el monte De los olivos? Allí oraba Allí oraba Amén Pero ¿Qué tanto oraba el Señor? Si él es Dios hecho hombre Y Manuel Significa Dios En medio de nosotros Si es Dios En medio de nosotros ¿Por qué oraba tanto? Él estaba orando Por nosotros En Apocalipsis Capítulo 17 Versículo 20 Diga conmigo Jesucristo dijo Jesucristo dijo No ruego solamente Por estos No ruego solamente Por estos Sino por los que han De creer en mí Sino por los que han De creer en mí Por la palabra de ellos Por la palabra de ellos Vamos a decirlo bien fuerte Jesucristo dijo Jesucristo dijo No oro por esto solamente No ruego solamente Sino también Por los que han De creer en mí Sino también Por lo que han De creer en mí Por la palabra Por la palabra De ellos Nosotros creímos Por la palabra Que él le dio A sus apóstoles De manera que Él estaba orando Por nosotros Y estaba orando Por cada uno De los que están Escuchando esta palabra Aleluya El Señor Nos tomó en cuenta Él se acuerda De nosotros Él nos conocía Desde antes De nacer Amén Amén Él nos conoció Antes de nacer Por eso le dijo Al profeta Jeremía Oiga A Jeremía El profeta Lo llamó Cuando tenía Cinco años De edad Y Jeremía Jeremía dijo Señor Pero es que yo no sé hablar Yo soy un niño Y sabe lo que le dijo Dios Jeremías capítulo 1 Versículo 5 No digas Yo soy un niño Porque a todo lo que yo te mande Tú irás Yo te conocí Antes de que te formaras En el vientre De tu madre Y te di por profeta A las naciones Hermano Que me escuchas Tú que me estás mirando El Señor Te conocía Desde antes De nacer Y Él te ha traído Y te está preparando Para convertirte En un gran ganador De almas ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios Vamos a ver Algunas sugerencias Y con esto terminamos ¿Un ganador de almas Debe perdonar O debe guardar rencor? Debe perdonar Debe perdonar Diga conmigo Si no perdonáis A los hombres Sus ofensas Si no perdonáis A los hombres Sus ofensas Tampoco vuestro Padre Os perdonará Vuestras ofensas Tampoco vuestro Padre Os perdonará Vuestras ofensas Amén, amén Amén Pregunto ¿Debemos tener compasión Por la gente O no debemos tener Compasión por la gente? Sí ¿Qué debemos hacer Cuando vemos un hombre Borrachito Tirado ahí en el suelo? Darle con los pies No Apartarnos Para no ensuciarnos No Darle un bocado De comida O no darle nada Darle un bocado De comida Nosotros tenemos Que verlo Como nuestro prójimo Porque todos Venimos de una sola Sangre De la sangre De Adán Y nuestra hermana Eva De allí venimos Todos nosotros Y debemos mirarnos Como hermanos Por parte De nuestro padre Adán Y de nuestra Hermana Eva No debemos Despreciar a nadie Amén, amén Hermano Decimos Gloria a Dios Amén Jesús ¿Tiene compasión De las almas O no tiene compasión? Sí Tiene compasión Cuando Jesucristo Vio la multitud Marcos capítulo 6 Versículo 34 Que bueno fuera Que todos los predicadores Se aprendieran esto De memoria Diga conmigo Viendo Jesús La multitud Viendo Jesús La multitud Dijo ¿Cómo dijo Jesús Cuando vio la multitud? Dígalo conmigo Tengo compasión De la gente Porque son como ovejas Porque son como ovejas Que no tienen pastor Que no tienen pastor Y yo pregunto ¿Cómo es una oveja sin pastor? Una oveja sin pastor Es presa del lobo Una oveja sin pastor Amado Las ovejas son media Media cegatas Ellas como que no miran muy bien Pero cuando Oyen la voz del pastor Ellas siguen a su pastor Amén, amén Y mirando Jesús La multitud tan grande Sus hermanos judíos Él vio la multitud Y no solamente Estaba viendo Los judíos De allá de Israel Estaba viendo Las naciones Nos estaba viendo A nosotros Estaba viendo A cada hermano Cada amigo Que nos está mirando A través de la televisión El Señor Viendo las multitudes Dijo Diga conmigo Tengo compasión De la gente Tengo compasión De la gente Porque son como ovejas Porque son como ovejas Que no tienen pastor Que no tienen pastor ¿Por qué la iglesia primitiva crecía? ¿Por qué creció la primera iglesia? ¿Por qué crecieron tanto, tanto Los primeros creyentes? Diga conmigo Porque ellos Porque ellos Que ellos Predicaban Predicaban No tenían descanso Dice la escritura Que todos los días En el templo Y por las casas No cesaban De predicar A Jesucristo ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios Gloria a Dios La alegría Estoy llegando al final Faltan dos puntos La alegría De un buen pescador ¿Cuál es la alegría Del pescador? Será tener una canoa Un barco bien grande Un bote bien grande Bien bonito Nuevo ¿Cuál es la alegría Del pescador? Los pescados Cada pescado Es una alegría En el corazón De pescadores Gloria a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y nosotros Debemos alegrarnos Por cada alma Que viene A los pies Del salvador Del mundo El gozo De nosotros Tienen que ser Las almas Que se salvan Y ese es el gozo Del Padre Arriba En el cielo ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Ahora Debemos engrandecer La obra del Señor O dejarla chiquita Engrandecer La obra del Señor Debemos engrandecer La obra del Señor Debemos poner La obra del Señor Bien grande ¡Amén! No somos Partidarios De tener Super iglesia Super templo ¡No! Porque después El pastor No conoce Las ovejas Nosotros La visión De nosotros Es tener Bastante congregaciones Yo prefiero Tener mil Congregaciones De diez personas Que tener Una super iglesia De diez mil Ovejas A donde nadie Se conoce Entran y salen Amados hermanos Como si fuera Un mercado ¡No! Nosotros somos Una familia Nosotros somos Hermanos ¡Adiós! Nos somos amigos ¡Nos conocemos! ¡Ven! Amén Y en este momento Estoy invitando Vamos a ponernos De pie Para hacer una buena Invitación Aquí Gloria a Dios En este momento Mis amados hermanos Yo estoy invitando A todos los hermanos Todos los hermanos Oiga bien A todos los hermanos Que están aquí presentes Y a los hermanos Que están en sus hogares Mirándonos Yo quiero invitarles A que nos convirtamos En verdaderos Pescadores De alma Que no desmayemos Que no descansemos Que zumbemos El anzuelo La atarraya Lo que tengas En tu mano Conviértete En un pescador De hombre Inclina tu cabeza Y oremos al Señor Padre En el nombre De Jesús De Nazaret Dios mío Muchísimas gracias Por este privilegio Tan grande Que nos das Padre eterno De ganar almas Dios Que a través De esta radio Que a través De este medio Que a través De esta linda Televisora Los que nos están Viendo Los que nos están Oyendo Padre Si hay algún Pecador Todos somos Pecadores Dios mío Nos ponemos En tus manos Padre eterno Yo quiero que tú Repitas esta palabra Hoy conmigo Di conmigo Señor Jesús Señor Jesús Humilde como un niño Humilde como un niño Vengo a ti Vengo a ti Para que perdones Mis pecados Para que inscribas Mi nombre En el libro De la vida Sálvame Jesús Yo no quiero Perderme En ese infierno Terrible Yo quiero ir Al cielo A donde estás tú Jesús Porque de tal manera Tú amaste A este mundo Que distes A tu hijo Unigenio Para que todo aquel Para que todo aquel Que en el cree No se pierda No se pierda Más tenga vida Más tenga vida Dame el gozo De la salvación Dame el gozo De la salvación Confieso con mis labios Confieso con mis labios Que tú eres mi Señor Que tú eres mi Señor Mi Salvador Mi Salvador Desde ahora y para siempre Y que este gozo Y que este gozo Que tienen mis hermanos Quiero tenerlo Yo también Desde ahora Y para siempre Me convierto a ti Mi Cristo Gracias Por haberme salvado Gracias Por haberme oído En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y del Espíritu de Dios Y del Espíritu de Dios Gracias